Para nosotros siempre es una alegría hablar de música y sobre todo de la música que tiene que ver con el barrio. Bueno, y en este caso vamos a hablar con Cintia Aguirre, que es integrante del grupo Tangor, que va a estar presentándose en vivo en estos próximos días a través de un streaming. Creo que el primer streaming desde que arrancó toda la cuarentena, la pandemia y todo lo demás. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Contanos si es así, a ver. Hola, Lucio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, es así. Vamos a hacer nuestro primer concierto por streaming. Esto es un concierto que ya grabamos, que está grabado, lo hicimos íntegramente en los estudios de ONG de los Aires, con el apoyo del Instituto Nacional de la Música. Ajá, qué bueno. Y vamos a presentar, sí, sí, a través de un beneficio que nos otorgó el Instituto Nacional de la Música. Vamos a presentar un repertorio de música nuestra, música original, el tango actual y algunas cosas también homenajeando al maestro Piazola, que se cumplirán 100 años de su nacimiento y como está, bueno, despejando el mundo a pistola en un mundo, nosotros también queremos hacerlo, así que también va a incluir algunos temas en homenaje a él. Perfecto, perfecto. Cintia, bueno, contanos en qué días se va a realizar esta transmisión y cómo podemos acceder a ella. Mirá, esto se va a estrenar el domingo 4 de julio a las 21 horas en Argentina y a las 22 horas en España. Esto se va a hacer a través de una plataforma que se llama Pass Line o Pass Line, con doble S, y se puede activar la entrada a través de esta plataforma. Este concierto va a estar durante 4, 5, 6 y 7 de julio, activado, digamos, para que todos los que lo quieran ver lo puedan hacer y los que saquen su entrada puedan verlo cuando quieran durante esos cuatro días. Así que así lo vamos a hacer, lo vamos a presentar a través de esta plataforma. Ajá, esto es entonces Pass Line, 4, 5, 6 y 7 de julio. Estamos viendo ahí algunas imágenes en pantalla de un anticipo, una especie de trailer que realizaron sobre este concierto. Bueno, y contanos cuáles son, digamos, las expectativas y cómo fue grabar esto y cómo es presentarse, digamos, por primera vez de esta manera. Mira, pudimos hacerlo gracias a, bueno, a que durante el principio del año se dieron las condiciones para juntarse a ensayar. Nosotros ya habíamos aplicado el año pasado para el beneficio del Instituto de la Música, nos dieron ese beneficio, así que era para eso, para hacer un streaming. Pudimos juntarnos a ensayar, preparar el repertorio y, bueno, y nos metimos en el estudio, estuvimos todo un día trabajando ahí con la gente que hizo la parte de video y con la persona que estuvo a cargo de la parte técnica del sonido, así que, bueno, fue todo un acontecimiento y un evento, porque, primero porque el lugar lo amerita, es un estudio precioso, el escenario, donde ha tocado, bueno, grandes músicos, muchos grandes músicos, y, bueno, fue muy lindo hacerlo y estamos muy contentos también con el resultado del producto. Bueno, contanos cómo hay que hacer para poder acceder a una, ya no se le dice entrada, ¿cómo se le dice ahora? Se le dice ticket, pero es lo mismo. A un ticket. La entrada es virtual. Porque en algún momento me decían un enlace, un link, bueno, no sé. Bueno, ¿cómo hago para poder obtener un ticket? Mira, lo podés hacer directamente a través de la página de Passline, que es www.passline.com, o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde también allí está toda la información y está el link, precisamente, de las entradas, para que puedan adquirir las entradas. Perfecto. En la página web vamos a poner el link, entonces, como para que la gente pueda ingresar. O sea, a ver, te pregunto si me lo podés decir, ¿valor del ticket? Sí, que trae 400 pesos. Bien. Ese es el valor. 400 pesos que puede ver toda la familia. Claro, eso es lo que tiene el streaming, ¿no? Que es un formato, bueno, novedoso para nosotros, que, digamos, no tiene, por supuesto, la salidez, pero que es la profesionalidad, ¿no? Estamos hablando de que el público no va a estar, nosotros no vamos a estar interactuando con el público, pero también vamos, tiene, digamos, una ventaja que puede verlo cualquiera, en cualquier lugar del mundo, ¿no? A través de una pantalla de una computadora, o de un dispositivo celular, o lo que sea, una tablet. Es algo novedoso que nos amplía también, que creo que es algo positivo. Sí, sí, pero que creo que para el artista, digamos, terminar una canción y no sentir, por ejemplo, el aplauso que surge espontáneamente del público, debe ser una sensación más que rara. Es raro, es raro, es raro, es raro porque, bueno, es algo nuevo. Creo que llegó para quedarse, de alguna manera, y también, bueno, compensando o alternando entre ambas modalidades, porque creo que es bien. Pero lo presencial, no hay confidable a lo presencial. Este principio de año lo pudimos hacer, pudimos hacer un solo concierto de manera presencial, en el, todavía en marzo, hacía calor y se podía hacer el aire libre, y bueno, fue excelente, hermoso. Me pasamos bárbaro, la gente que se lo disfrutó mucho, y nosotros felices, porque hacía muchísimo tiempo, más de un año, que nos hemos intentado a tocar. Está bien. Y bueno, espero que no se pueda volver a hacer. Cintia, entonces, bueno, esperamos verlos el próximo domingo, a partir de las 21 horas, en esta presentación, que es Tangor en Ión, así se llama, por lo menos, o tiene algún otro nombre, no, Tangor en Ión. Ión, ese es el título del show. Bien, Tangor en Ión, entonces, este domingo, a partir de las 21 horas, va a estar disponible 4, 5, 6 y 7 de junio. Cintia, te agradecemos muchísimo el contacto, y obviamente, los invitamos a todos a que puedan disfrutar de esta presentación. Muchas gracias a vos, sí, sí, esperamos que toda la audiencia de Cintia TV nos acompañe, todo el barrio, nos acompañe. Dale, nos vamos con el tráiler completo, con sonido y todo. Dale. Dale, dale. Gracias por ver el video.